Liv Morgan busca coronarse como una campeona femenina y quitarle el oro a la bulta Becky Lynch de camino a Arabia, rey y reina del ring. Damas y caballeros, 2024 desde Arabia, mayo 25. Mañana en Monday Night Raw, Liv Morgan busca atacar a Becky Lynch y ganar más momentum para seguir preparando su historia. Los fanáticos de Liv Morgan en Twitter están locos por ver a Liv Morgan con ese campeonato en sus manos. Damas y caballeros, Arabia Mania pinta mejor que WrestleMania 40. Anoten la fecha. Mi nombre es Sergio Latino. Mucha gente ama los pay-per-views en Arabia. Por la reacción del público, la WWE en Belén, en verdad, en verdad, le dedica muy buen tiempo a estas historias y los combates son muy espectaculares. Logan Paul vs. Cody Rose, confirmado también, señores, para Arabia Mania, donde campeón vs. campeón buscan unificar los campeonatos de Estados Unidos con el campeonato discutible de Cody Rose. Tú dices, ¿qué? ¿Estás loco? No estoy loco, señores. No cambien su televisor. No cambien de canal. No cambien de video. Lo acaban de escuchar. Unificación de campeonatos nuevamente en Arabia. El campeonato de Cody Rose con el campeonato de Logan Paul. Presten tu like, estén a la campana, señores. Mi nombre es Sergio Latino. Preoficial a Monday Night Raw, 13 de mayo. Ahora, señores, vamos a brincar a la segunda parte de este video que viene siendo WWE 2K 2024, Andy y Mr. Lulu vs. Mi querido Ricardo y ellos latinos. Yo soy La Roca. Ricardo es King Silver. El Undertaker viene siendo el Undertaker. Viene siendo el Undertaker, todo el mundo sabe. Y el Stone Cold es Andy, señores. Here we go, señores. Estos son guerras, linaje. Guerras, linaje, damas y caballeros. Lo que significa que aquí anything goes. Todo cuenta. Aquí no hay reglas. Reglas, linaje. Aquí no hay reglas. Pero un toque especial a este combate le dimos que solamente se puede ganar vía pin con Teo. No hay knockouts. No hay sumisión. Esto es una guerra. Tú tienes que hacerle un pin para tú ganar. Aquí venimos a guerrear. Si yo lo hubiera puesto con sumisión o con knockeado, hubiera sido tan fácil de ganar. No tiene sentido. Esto es una guerra. Este es el main event de la noche número uno de los Wrestlemania del WWE 24 del canal de ellos latinos. Y era él. Oh my gosh. Se cayó Andy. Qué locura. Se cayó Andy de lo alto. Oh my gosh. Y era él. Esto es historia. Estamos haciendo esa historia. Y era esto es historia. Y era él. Estamos rompiendo historia. Nunca antes visto en el canal de ellos latinos, señores. Regalando copias del videojuego de WWE 2K2024 a las personas que dejan su like y comenta. Primera vez en la historia, señores. Tenemos guerra, linaje. Primera vez en la historia. Guerra, linaje. Donde básicamente anything goes. Oh no. El elevador. El elevador. Quieren meter a alguien en el elevador. No, no, no. Cuidado Andy. No lo hagas. Don't do it. Don't do it Andy. Don't do it Andy. Here we go Andy. No lo hagas. Dios mío. Es una guerra. Es una guerra. Es una guerra. Es una guerra. Se lo estoy diciendo, muchachones. Prende tu like que estoy en la campaña. Salud para Pedro. Salud para Ricardo. Salud para todos los muchachos que están en el chat. Pedro, Ricardo, Yerael, Juan Camilo. Guerra. Nunca antes visto en el canal de Yoastrón, señores. Nunca antes visto. Let's go. A lo que venimos. A guerrear. Fuego. 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 Se va desde Chile. Saludos para ti, mi hermano. Chuchi, llámelo a bomberos. Andy, me gusta que tú y yo nos estamos enfocando. Y Ricardo y Lulu se están enfocando en ellos dos. Me gusta. Así que me gusta. Estamos enfocados cada quien en su persona. Oh yeah, Lulu. Oh yeah, Lulu. No te vas a escapar, Lulu. Oh yeah, Lulu. Oh yeah, Lulu. Let's do it, Lulu. And the Taker. Resurrección. No, 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 no. Metimos a Andy en el elevador. Andy, vámonos en el elevador para arriba, Andy. Let's go. Ja, ja. Andy, bienvenido. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Es un americano. Bienvenidos. Vamos a lanzar para afuera, Andy. Ven. Tú querías guerra. Te vamos a traer la guerra a tu casa. Salúdame a la mamá. A la mamá. A la mamá Stone Cold. Y a la mamá Taker. Salúdame a la mamá Taker. Que tengo aquí la correa para ellos, los muchachitos. Here we go, baby. Damas y caballeros. Guerra. Primera vez en la historia del canal de Yo Latino, señores. Guerras. Linaje. Estamos aquí respaldando el respeto a la familia Samoana. Gracias a Ricardo. Que vino y me ayudó. Vino, me dio el respaldo. Ricardo. Sharpshooter. Recuerda que tengo el sharpshooter en Andy. La llave. El sharpshooter. Pero no podemos ganar con sharpshooter. Aquí se gana con Conteo. No, no, no. Cuidado. Paquetito de Lulu. Cuidado, Ricardo. Defídate. Voy para allá, Ricardo. Voy para allá, Ricardo. Voy para allá. Voy para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Guerra. Linaje. Aquí se pueden usar los objetos. Ven, Lulu. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven, mi hijo. Ven. Aquí podemos usar los objetos. Aquí podemos tirarlo contra todo. Oh, my gosh. Gerard, estamos rompiendo los récords. Récords del canal de Yo Latino. Nunca hemos hecho esta guerra. Rock Baron. Lulu. Oh, ¿dónde está tú? ¿Dónde está Andy? Andy no está aquí, Lulu. Para ayudarte. Oh, por poquito. Dios mío, Lulu. Oh, no. Sin querer. Hasta que mi compañero. Sorry, Ricardo. Pues sin querer. Oh, no. Pinche Andy. No, 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 no. No se recuperó Andy. Oh, no. No, Andy. No. No, no es en Andy. Señores, Andy es silencioso. La estrategia de Andy es muy interesante. Él es silencioso. Él es calladito. Andy no. Te deja que tú le desgolpes al principio. Pero cuando Andy se recupera, salgan corriendo. Oh, no. Undertaker. 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 No. Last ride. Dios mío. Pinche Lulu. Michael Jackson. Resurrección. Dios mío. Cuidado, no. No están ganando ahora mismo estos desgraciados. Vamos, vamos, vamos. Pelea King. Pelea King Silver. Let's go, King Silver. Representando la banda. Mi hermano. ¿Qué hace? ¿Qué hace la roca? Bájate de ahí, roca. Ataque ese bulto llamado Stonko. Atácalo. Oh, man. Señores, estos son guerras, linaje. Razomania, la noche número uno. Yerael, estamos rompiendo récords. Récords, manitos. Récords, Yerael. Nunca antes visto en este canal de YouTube. Piledriver. Oh, my gosh. No, no, no. Yerael, coming. Oh, my gosh. No. Andy, no. Por poquito. Por poquito. Dímelo, Carlitos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Repito las reglas para la gente que no sabe. No hay sumisiones. No hay knockout. La única manera de ganar esta guerra, linajes, es vía pin con tail. Uno, dos, tres. Esa es la única forma de ganar. Oh, man. Él se está agotando ahora. Estamos casi terminando, señores. Último combate de la noche. And it's the rock with the reversal. Ven, Undertaker. Otra vez el sharpshooter de la roca. Mamacita. 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 Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Serín del Undertaker. Pero no se puede terminar el combate. Repito. El Undertaker se acaba de rendir, pero no se termina el combate. El combate termina con Sumi, con Conteo. Rock Battle para Taker. Está en problema. Está en problema el compañero de Andy. Está en problema. Uno, dos. Oh, no. Oh, no. Andy se recuperó y atacó a mí también, Andy. Atacate por la espalda, eh. Atacate por la espalda, Andy, eh. Yo te voy a hacer el... El rácate, rácate, rácate. Prepárate. Oh, no. Cuidado. Cuidado. Rock Battle otra vez para Taker. Lulu, no. Andy. Uno. Yo hice Conteo primero, Árbitro. Ganamos. Oro, ganamos. 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 Oro. Ellos la tiran acá a ganar, señores. Prenden tú la que trae acá a ganar, señores. Árbitro. Yo hice Conteo primero. Un final medio... Con caos. Medio confuso. Pero ella, latino. Acaba de ganar. ¡Gracias!